Nikita Macepín es de esos pilotos que da de que hablar fuera de la pista y no dentro de ella, o no al menos por las razones correctas. Su controvertido estilo de pilotaje en Fórmula 2 y sus polémicas fuera de la pista no son el mejor currículum para llegar a la Fórmula 1. Ya sabemos que Nikita no goza de demasiada popularidad, sobre todo en el público femenino, pero no estamos aquí para juzgarlo como persona, sino como piloto, y evaluar las acciones que han desembocado en un debut terrible en la máxima categoría del automovilismo. Me parece necesario dar un poco de contexto rápidamente para aquellas personas que no están muy enteradas de quién es Nikita Macepín y cómo llegó a la Fórmula 1. Básicamente es el hijo de un multimillonario ruso, Dmitry Macepín, un personaje que desde hace rato ha intentado comprar un equipo de Fórmula 1 sin tener éxito. Sin embargo, la mala situación económica del equipo Haas permitió que Dmitry pudiera aportar mucho dinero al equipo, a cambio de que su hijo tuviera un asiento en la escudería. Si quieres profundizar más en esa historia y saber por qué fue tan polémico que el auto de Haas pareciera una bandera rusa, dejaré un par de links en la descripción. Bien, ya explicado el contexto, vayamos a lo importante, que es el rendimiento en la pista. Macepín tuvo la oportunidad de callar las bocas de todos aquellos que decían que no estaba capacitado para estar en la Fórmula 1. Pero en lugar de eso, lo que ha hecho es afirmar las teorías de sus detractores. En la primera sesión de entrenamientos libres, Nikita finalizó en el último lugar como se esperaba. Y realmente no se le puede pedir demasiado, porque el auto de Haas este año no está como para lanzar cohetes. Lo que sí es cuestionable es la cantidad de trompos y pasadas de frenada que tuvo durante toda la sesión. Unos errores que no vimos en Mick Schumacher, que también conduce el mismo auto e igual que Nikita, está en su temporada de debut. En el segundo día de entrenamientos, más de lo mismo. Pasadas de frenadas y casi termina colisionando con el Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi, en una maniobra que pudo salir bastante mal. En la clasificación Nikita se saltó el Pacto de los Caballeros, una norma no escrita pero respetada entre los pilotos, en la que acuerdan que en los metros previos a iniciar la vuelta lanzada no se debe adelantar a ningún rival, de modo que tengan espacio suficiente por delante. En esa acción, Mazepin adelantó a varios monoplazas en la recta previa a la meta, y una vez llegó a la primera curva, trompeó, provocando una bandera amarilla que arruinó la vuelta de todos los pilotos que tenía por detrás. Uno de ellos fue Sebastian Vettel, que al final de la clasificación reconoció que había sido una basura lo de la bandera amarilla provocada por Mazepin. Y su actuación en la carrera ya fue la cereza del pastel. Y es que Nikita quedó fuera en la primera vuelta, después de que un trompo convirtiera su debut en una trágico media. El piloto ruso perdió el control de su auto después de intentar ponerse detrás del Williams de Nicolás Latifi. El propio Mazepin dejó en claro que no había ningún tipo de problema técnico con el auto, y que el accidente fue totalmente su culpa. Toda esta serie de tropiezos ha dejado más que en evidencia que Nikita está de sobre en la Fórmula 1. Oye, tampoco esperamos que estuviera rodando un ritmo increíble y metido en los puntos. Lo único que el equipo esperaba de él era que pudiera correr, ganar experiencia y acostumbrarse al auto. Cosa que sí pudo hacer Mick Schumacher, quien quedó de último en la carrera pero rodando, acumulando experiencia para él y datos valiosos para el equipo. Se sabe que el auto de Haas no está para demasiadas alegrías, pero arriesgarte a destrozar el auto en tu primera carrera tratando de ganar una posición es un riesgo que no valía la pena correr. Pésimas actuaciones como estas es el precio que debe pagar la máxima categoría cuando llegan pilotos sin las credenciales suficientes para tener un asiento en un lugar de tanto prestigio como la Fórmula 1. Tampoco pedimos que cada debutante tenga que arrasar en Fórmula 2 y en Fórmula 3 para ganarse un asiento, pero hasta pilotos de pago como Stroll han tenido actuaciones destacadas en categorías inferiores y han llegado preparados en su debut.